Estoy con el secretario Bernardo Puerto Riestra, gracias por recibirnos una vez más. Empecemos primero por las vacaciones de verano, esta temporada alta, ¿cómo nos ha ido? Prácticamente hemos superado el millón 500 mil turistas, estamos esperando el corte de la última semana, que previendo que en cada semana de verano hemos contado con alrededor de entre 400 y 500 mil turistas, seguramente nos llevará a superar la cifra que habíamos proyectado, eso son buenas noticias, nos mantenemos por arriba de las cifras registradas en el 2022, que han sido las cifras históricas que nunca antes en la historia se habían tenido en Quintana Roo, y pues nos hace ver que el Estado continúa en esa senda de consolidación de un crecimiento en su afluencia, que permite sobre todo que esta demanda llene la gran oferta también que ha crecido mucho. Si podrían compartirnos un poco de cuál es la zona que más se ha detonado, especialmente el último año. Sí, de acuerdo a comparaciones porcentuales de lo que tenía a lo que tienen, definitivamente Costa Mujeres, que es la zona continental, este nuevo destino del municipio de Isla Mujeres, que ha sido muy exitoso, es el que presenta mejores niveles de ocupación y tarifas más competitivas o más elevadas, más bien competitivas para nuestros colaboradores y para el sector en particular de Quintana Roo. Pero también, como bien comentas, la Riviera Maya, sobre todo hacia Tulum, ha experimentado un crecimiento bastante importante. Eso también está pasando en Bacalar, Bacalar está creciendo en un gran número de hoteles con respecto al porcentaje de lo que contaba, porque no es un turismo de mucha densidad, pero aún así ha superado en mucho su capacidad con respecto a los años, año con año ha crecido, tanto en hoteles como en oferta, en plataformas. Y eso nos centra a trabajar en lo que nos ha marcado la gobernadora Mara Lezama, que realmente el éxito turístico, esta gran inversión, se traduzca en prosperidad y que con ello también llevemos al destino a lo que ha marcado la gobernadora, un desarrollo sostenible y sustentable que permita una correcta atención a nuestros turistas y que garantice la mejor de las experiencias.